El presidente Pedro Pablo Kuczynski llegó a la ciudad de Pisco acompañado del vicepresidente de la República Martín Vizcarra y el primer ministro Fernando Zavala, donde se refirió sobre la elección de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Yo no estoy en el Congreso, el Congreso tiene derecho a elegir tres directores. Me alegro que lo estén haciendo ahora, no como el Congreso anterior, que se demoró años en designar a sus directores del BCR. Además expresó que participar en esta elección es un derecho. En otro momento el presidente de la República respondió a las críticas de sus retractores sobre el informe de sus primeros 100 días de gobierno. Yo creo que tienen que aprender a leer, ¿no? Por ejemplo, esto es un hecho concreto, los 297 criminales que se estaban buscando han sido arrestados y están en la cárcel. Esto es un hecho concreto, aquí no son intenciones, son cosas que se han hecho. Esto en respuesta a los integrantes de Fuerza Popular, quienes aseguraron que el mandatario solo presentó una lista de acciones sin resultados. Por otro lado, también se refirió a los problemas de corrupción que afrontó su gobierno en estos últimos días, señalando que su gestión sí tuvo una respuesta inmediata ante los actos de esa índole que involucró a su ex asesor en temas de salud, Carlos Moreno. Estas declaraciones las brindó cuando supervisaba el avance de la doble vía de la carretera Pisco, la cual unirá la ciudad de Lima con la ciudad de Ica, beneficiando a más de 8 millones de personas.